Y finalmente, salud, dinero y amor para el signo de acuario. La respiración, que es muy importante, por estos días y además tiene que ver con las fechas, pudieran generarse algunos problemas de alergia. Tiene que ver con las fechas porque en el hemisferio occidental comienza la floración de algunas plantas y ese polen puede afectar un poco a los acuarianos que ya traían un problema de alergia anterior. Pero también si te desenvuelves en un trabajo donde hay polvo incontrolado o donde de repente se levantan nubes de polvo, eso pudiera afectar tu respiración. Y la respiración lo es todo porque es el alimento de la sangre. Respira bien, te sentirás mejor, querido acuario. Respirar ante cualquier propuesta que la pareja te traiga. A lo mejor no te gusta lo que tu pareja te dice. Una respiración antes de contestar y soltar algo que luego no puedas volver a traer hacia el interior de tu corazón. Antes de hablar, respira. Antes de ir a una situación nueva, respira. Y si hoy la gracia de los cielos te ha dado una entrevista de trabajo, respira tres veces antes de abrir esa puerta. Queridísimo acuario.